Antes que nada, si lo que necesitas es una interpretación de tus sueños personalizada o un trabajo de hechicería, comunícate a mi correo electrónico o mi número de teléfono. Todos los datos están en la descripción. Buenos días hermanos y hermanas. Soy la hermana Paulina Lombardi y este es su canal, Sueño Manía. No se olviden de suscribirse todos los días subo vídeos. Estoy segura que les va a ser útil. Sin más comencemos. Es evidente que no es requisito indispensable encontrarse inmerso en el mundo de la moda o de la milicia para soñar con un desfile o desfilar en uno. Los sueños son las manifestaciones más espontáneas que posee el subconsciente y el cuerpo estando en estado de reposo. Permite que las imágenes soníricas se manifiesten libremente. Antes de seguirles recuerdo que si les queda alguna duda, dejadla en los comentarios y no olviden de suscribirse. Bueno, naturalmente si el sueño aparece de manera espontánea sin necesidad de ser inducido, es cuando envía señales referenciales de los anhelos, pensamientos, miedos y todo tipo de expresiones que reflejan los sentimientos del soñador. Es el mundo interno que se manifiesta para quien sueña. Este atento y pueda reflexionar o prevenir acontecimientos venideros o motivos en sucesos pasados. Cuando sueñas con desfilar, tu subconsciente está intentando mostrar a los que te rodean todos los aspectos internos que solo tú conoces. Deseas ser comprendido por lo que eres y sientes. Sin embargo, no todas las personas deben visualizar tus sentimientos y anhelos. No deberías exponer todo tu sentir o tus habilidades al público. Es recomendable reservarse una parte solo para uno. Algunas veces cuando en los sueños se presentan la imagen de un desfile, es el referente de que te sientes en ese momento juzgado por las personas que supervisan tu comportamiento o tus reacciones en tu ambiente de trabajo o dentro de tu familia. Solo debes serenarte un poco y analizar cuál aspecto de tu realidad puede ser evaluado por los demás y que te pueda afectar emotivamente para poder fortalecer tus pensamientos. Ahora, soñar con ver un desfile. Este es un sueño que se presenta con un lenguaje simbólico, lo que está tras las imágenes soníricas, más que una representación de tu memoria que es influenciada por el entorno. Tiene una mayor relación con los anhelos, los sentimientos y pensamientos no expresados abiertamente y que busca la oportunidad de mostrarse pleno. Un desfile es la exposición evidente de lo que se quiere mostrar y de lo que se desea observar. Cuando lo vinculamos con el mundo real, en los desfiles se muestran individuos, elementos u objetos para que varias personas los conozcan y sepan de su existencia. Es dejar de estar en las sombras y experimentar nuevos espacios. Es el símbolo de la novedad, el cambio y el resurgir. Algunos estudiosos de los sueños exponen que cuando se sueña con un desfile o con desfilar se esté intentando mostrar los mejores aspectos para que el entorno aprecie lo que existe y lo que se anhela. Pero, otros expertos aseguran que este elemento en el sueño revela las angustias de ser observado y posiblemente juzgado por personas que podrían estar mirando lo que hacemos o lo que dejamos a un lado olvidado. Todo es cuestión de percepción. Ahora, tú y los sueños de desfiles. Y soñar estás desnudo desfilando. Cuando en tus sueños observas que no tienes ropa alguna y vas desfilando por algún lugar, es una clara señal que te encuentras atravesando por una fuerte etapa de inseguridades y percibes que todos te observan o juzgan incesantemente. No debes perder el control. Tu subconsciente te está enviando mensajes de para que te despojes de todos tus temores y enfrentes las circunstancias sin trabas o prejuicios. Y soñar que asistes a un desfile en vivo. Si estas imágenes se presentan en tus sueños, es un mensaje directo sobre cómo te sientes en estos momentos. Te revela que te encuentras confundido y buscas modelos para seguir su ejemplo y comportarte mejor y actuar de una manera diferente ante los demás, pero destacando tu personalidad y tus puntos de vistas. Este tipo de sueños te está indicando que buscas modelos para mejorar tus actitudes, pero deberías reflexionar que más que copiar a otras personas, es mejor buscar tus verdaderas inspiraciones y alcanzar tus metas. El sueño te señala que no debes dejarte atrapar por conceptos de otros que te acartonen y no te dejen surgir. Y soñar que participas en un desfile. Si has soñado con que participas alegremente en un desfile, es un mensaje de buenos augurios. Es el momento de los reconocimientos, profesionalmente o familiarmente. Estás viviendo momentos de satisfacción y aceptación. Todos tus esfuerzos y dedicación son apreciados y sinceramente reconocidos. Posiblemente estés a punto de ser ascendido en tu ambiente laboral o podrías recibir ofertas significativas que te brindaran una mejor solvencia y estabilidad. Ahora, diferentes tipos de desfiles. Y soñar con un desfile de modas. Cuando este sueño se presenta, te está indicando que en algunos aspectos estás haciendo algo que influye mucho en las personas que te rodean, tanto que puedes llegar a convertirse en tendencia o modelo a seguir, esperemos que sea en beneficio de todos. Antes de seguir, les recuerdo que si les queda alguna duda, déjala en los comentarios y no olviden de suscribirse. Bueno, tal vez, te encuentras atrapado en seguir lo que las tendencias de moda dictan y no te das tiempo para analizar si es conveniente o no. Es momento de reflexionar antes de dar el siguiente paso, solo por complacer a otros individuos y soñar con desfile de carnaval. Aunque para algunos les puede parecer divertido, es un sueño al cual se le debe prestar mucha atención. Te está indicando que es probable lleves una vida algo disipada. No estás controlando enteramente tus acciones y esto podría ser muy perjudicial en un futuro cercano. Puede suceder en que no confíen en tu buen juicio y no te asignen alguna tarea que tú deseas realizar. En este sueño, la relación de esta celebración popular y recreativa se vincula con fiestas, vida social sin compromisos y reuniones incansables llenas de jolgorios. Lo que es probable no brinde la mejor carta de recomendación y de fe, de responsabilidad, seriedad y estabilidad si te encuentras postulando para un nuevo empleo. Y soñar con el desfile de estudiantes Es un sueño algo cándido que puede tener dos interpretaciones directas, una de las cuales hace referencia a tu aspecto afectivo. Si en el momento de soñar percibes en el desfile pocos estudiantes, es señal que tu vida amorosa está atravesando por momentos de inestabilidad y es posible te enfrentes a una fuerte desilusión que te dejara desolado por un tiempo. La segunda interpretación también relacionada con la cantidad de estudiantes presentes en el desfile, si son muchos, es presagio de prontos cambios en algunos aspectos de tu vida. Para mejorar desde diversos puntos de vistas, puede ser un ascenso que te genere un incremento económico y estabilidad en el núcleo familiar. Es el momento de afianzar los anhelos de juventud en solvencia de la madurez. Ahora, sueños de desfiles y de advertencia. Y soñar con un desfile militar. Aunque para muchos los militares son símbolo de normas, de respeto y seguridad. Si en tus sueños se presenta un desfile militar, es un mensaje de advertencia, puedes ser víctima de alguna agresión inesperada por parte de delincuentes. Te está señalando que debes tener mayor cuidado cuando transites por la calle o en zonas desconocidas. Es un sueño de atención. Aunque no debes volverte obsesivo, solo requieres estar atento con las mínimas normas de seguridad y prever futuros disgustos. Cierra los vidrios si posees vehículo, las puertas, las ventanas. No te expongas sin necesidad y mantén una actitud positiva, de control. Solamente deberías cuidarte un poco para evitar un mal rato. Ahora, otros sueños con desfiles. Y soñar que una modelo se cae en un desfile. Si en tus sueños captas que una de las modelos se cae en la pasarela mientras desfila, es un mensaje directo de tu subconsciente que evoca que sientes temor de caer en un atolladero y un poco impotente ante una circunstancia que se presenta en tu entorno laboral, presientes que te pondrá en evidencia, que has descuidado algún aspecto relevante y muchas personas podrán señalarte. Es un sueño que te indica que deberías buscar ayuda o apoyo en personas de confianza con mayor experiencia en el área que te afecta, para de ese modo poder superar algunas trabas en tus compromisos laborales y evitar una caída o perdidas económicas de las cuales te cueste recuperarte con facilidad. Y soñar con desfiles en las noches. Es un sueño de advertencia. Ahora, necesitas una modificación en tu rutina diaria o en tu ambiente de trabajo. Si en tus sueños te aprecias desfilando de noche, es el símbolo del cambio que buscas, de DI a la cotidianidad y en el anochecer la diversidad. Deberías prestar atención a los detalles para poder plantearte como deseas cambiar y que requieres. Tal vez, tu espíritu libre desea una mayor proyección en tu entorno. Y soñar que te encuentras en un desfile. Si en estos momentos no estás trabajando y se te presenta este sueño en donde te encuentras en un desfile, pero no eres parte de él. Si el ambiente que percibes es agradable y te llena de alegría, te está anunciando que pronto recibirás la oferta de trabajo que tanto aspiras y podrás participar en el proyecto que has anhelado por un tiempo. Es momento de afianzar tu autoestima, evidenciando que puedes alcanzar tus metas. Antes de seguir, les recuerdo que si les queda alguna duda, déjala en los comentarios y no olviden de suscribirse. Bueno, esto fue todo hermanos y hermanas. Mañana volveremos con otro significado. Finalmente no se olviden de dejar sus comentarios. Nos vemos mañana. No se olviden que este canal está hecho para ustedes. Se despide la hermana Paulina Lombardi y este es su canal, Sueñomanía. Suscríbanse.